¡Uy! Si estáis aquí de nuevo, me pilláis como dejé el último programa de Sin Filtros leyendo. En esta ocasión estoy leyendo El Pingüino, que es el director oficial de la región donde estamos, porque me he venido a Cabo de Hornos. Al Cabo de Hornos chileno, ¿por qué? Porque estamos a punto de recibir, de asistir al paso de todas las flotas de la Volvo Xenreis por esta mítica zona de la navegación mundial. Y diréis, bueno, ¿y dónde estáis exactamente? Pues estamos, esto que veis ahí a nuestras espaldas, es la isla de Diego Ramírez, que es en la última zona habitada de todo el planeta tirando hacia el sur. Estamos en la latitud 56, todavía más para abajo de Cabo de Hornos y gracias a la Armada chilena, en esta zona hay un faro, hay una persona, hay varias personas trabajando durante todo el año para garantizar la seguridad en la navegación y la asistencia a todos los barcos que pasen por la zona. Mañana va a ser cuando tengamos la cita de ese paso de toda la flota de la Volvo Xenreis por Cabo de Hornos. Nos vamos a ir hasta allí, ¿qué pasará? Seguir atentos a este Volvo Xenreis sin filtros. Bueno, antes de montar, Ainhoa, ¿qué es eso que tienes ahí a tus espaldas? Eso de ahí es Cabo de Hornos. ¡Vamos! Bueno, aquí estamos en Cabo de Hornos, ya veíamos que salíamos esta mañana desde el OPV Fuente Alba de la Armada de Chile y la verdad es que nos gustaría estar mucho más contentos, pero no podemos estarlo porque ya ha pasado casi toda la flota y podemos ver ahí la noche que desgraciadamente ha tenido un problema con la vela de la mayor y se dirige hacia la entrada de este Cabo de Hornos. Vamos a ver qué le sucede. Hay otro velero esperándoles con Talpi, el jefe de tierra del equipo español, para repararlo lo antes posible. Mala noticia, ya os digo. Esperaríamos contar cosas muchísimo mejores, pero ahí tenemos al MAPRE en este escenario incomparable de Cabo de Hornos que han pasado otras veces, y un fan de siquiera por desgraciado les va a tener que hacer parar durante no sabemos cuántas horas para reparar sus averías y seguir en competición. ¿Qué tal, comando? Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Ok, en el distrito tenemos 11 alcaldías de Mar, Timbales, Yamala, Corrientes, Puerto Navarino, Snipe, Puerto Toro, Picton, Nueva, Lenox, Wollaston y Cabo de Hornos. En Isla Diego Ramírez, que está a 60 millas al sur del Cabo de Hornos, hay un faro donde ustedes, con el buque que van a embarcarse, van a poder hacer el relevo de esta dotación. Ellos están cada tres meses y lo que van a hacer va a ser el cambio entre una dotación y otra. En este escenario, la tarea principal que tenemos como Armada de Chile es custodiar la soberanía chilena en este territorio, controlar todo el espacio marítimo en términos de dar seguridad a la navegación y principalmente es dar la seguridad a la vida humana en el mar. Nosotros estamos hoy en Puerto William, que es la base principal de la Marina, que está a 280 kilómetros de Punta Arenas, que es la base principal en esta área. Y además tenemos todo lo que ustedes ven acá marcada con la bandera chilena, son alcaldías de mar. Hay una familia que vive el marino, su señora y sus hijos por un año, aislados, y ellos permiten tener el control y darnos la posición de aquellos buques veleros, pesqueros, que andan navegando y poder dar la seguridad de la navegación y principalmente custodia de su vida humana. Si hay algún problema, ese pesquero, ese yate, llama por radio a esta alcaldía de mar y ellos nos avisan y podemos mandar toda la ayuda que sea necesaria, dependiendo del siniestro que se te ocurra. Para que ustedes se dimensionen el tamaño, desde Puerto William a lo más alejado que es el canal de ocasión, tenemos 11 horas en buque y en helicóptero 2 horas y media. Y en el caso de hacia el sur, desde Puerto Williams hasta Cabo de Horno son 6 horas de navegación o 40 minutos en helicóptero. El Cabo de Horno siempre fue un punto complejo de cruzar. Tratar de cruzar el Cabo de Horno a vela era una tarea mayor. Los que han cruzado el Cabo de Horno usan un aro en la oreja izquierda. Los capitanes que han cruzado en un buque a vela el Cabo de Horno pueden desabrocharse del botón de abajo de la taqueta. Y eso significa, cuando usan un uniforme, que ellos han cruzado el Cabo de Horno. Así, una serie de mitos y leyendas aquí, si ustedes pueden ver un poco de la historia de toda esta área, hay muchos naufragios, porque trataron de cruzar el Cabo de Horno producto del viento, del oleaje. No han podido hacerlo y han naufragado en todas estas áreas aquí y en todo este sector. Bueno, pues nos vamos a marchar. Ya vamos a traer este episodio de Sin Filtros desde Puerto Williams, desde donde ya vamos a poner fin a esta misión Cabo de Hornos y os vamos a dejar con uno de los juegos de drones más espectaculares de la temporada. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! ¡Gracias!